Perfecto, aquí estamos en Blender, tenemos nuestra escena y he añadido una luz tipo sol que nos va a iluminar la escena y producir unas sombras, así podemos ver más o menos el efecto. Entonces ahora mismo estamos en Eevee, el motor de render lo cambiamos aquí, desde el panel de render, la pestaña de render, y aquí arriba tenemos el motor de render, ya veis que tenemos Eevee, Warp Bench y Cycles. Entonces vamos a centrarnos en Eevee y en Cycles, porque Warp Bench es básicamente lo que estamos viendo aquí, es el modo Wireframe y es el modo sólido, y aquí cuando nos vamos a View, podemos capturar, como podéis ver, una captura de nuestra pantalla. Y esto es como sacar un render con Warp Bench, básicamente, es justamente lo que estamos viendo aquí en el visor, y la configuración de Warp Bench es esto de aquí, ¿de acuerdo? Así que ya lo sabéis. Pero ahora, cuando nos pasamos al modo LookDev, ahí estamos en Eevee, y aquí ya veis que podemos modificar el HDRI que está funcionando en nuestra escena, y aquí pues no estamos viendo gran cosa realmente, porque no tenemos materiales ni nada, pero fijaos que desde aquí podemos activar las luces, y entonces ya sí que estaríamos viendo cómo afecta esa luz tipo sol. Fijaos, que si yo vengo a esta luz y la giro, podemos ver cómo las sombras también se giran, ¿de acuerdo? Pero ahora nos vamos al modo renderizado, y fijaos lo que pasa, aquí estaríamos viendo solamente la escena con su propia iluminación, ya no estamos viendo esos entornos que teníamos en el modo LookDev, porque en el modo LookDev tenemos estos entornos precisamente para que nos ayude a entender cómo funcionan nuestros materiales, ¿vale? En modo render estamos viendo Eevee aquí tal cual. Y esto, fijaos que yo sin ningún problema puedo seguir trabajando con este tipo de visualización, con sombras, etc. Podemos activar reflejos y demás, lo veremos en los siguientes vídeos, pero ya veis que sin ningún tipo de problema yo puedo ir trabajando con esto, ¿vale? Y verlo todo con sus sombras y demás. Este es Eevee. Ahora vamos a pasarnos a Cycles y vais a ver la diferencia. Vamos a venir aquí a Cycles, y fijaos, ¿veis cómo aparecía ese ruido? ¿Veis cómo hay ruido y poquito a poco se va limpiando? Pero fijaos que esto nos produce unas sombras mucho más nítidas y también podéis ver que incluso la parte que está en sombra recibe cierta luz porque está rebotando la luz que da aquí en el suelo, ¿vale? Incluso si pusiéramos que, si hiciéramos que uno de estos objetos tuviera un color, ese color rebotaría en los objetos que está alrededor. Esto es algo que en Eevee lo podemos imitar utilizando trucos, pero no es tan realista como en Cycles, ¿vale? Entonces fijaos que esto pues ya es un poquito más difícil. Y si quisiéramos trabajar también podemos porque una de las novedades de 2.8 es que se nos pueden mostrar los overlays, estas cosillas de aquí, o sea, las mallas y todo esto, veis que se puede mostrar por encima del render. Entonces nos permite trabajar con los objetos o moverlos, aunque el render se vaya actualizando por detrás. Es como que el visor funciona por capas. Entonces, bueno, con esto podéis ver un poco la diferencia entre trabajar con Cycles y trabajar con Eevee. Y si quisiéramos lanzar el render, pues necesitaríamos una cámara, necesitaríamos pulsar F12 y el motor que tengamos aquí configurado es el que va a funcionar. También aquí estoy utilizando la CPU, vamos a utilizar la GPU. Y esto pues, si tenéis una buena tarjeta gráfica, podría funcionar mucho más rápido que la CPU para ir limpiando la imagen. También es verdad que aquí podemos cambiar el número de samples. Esto es lo que os decía, que es en lo que se basa este método. Aquí nos va diciendo los samples que se van calculando. Entonces, cuanto más samples, menos ruido va a haber. Ya veis que la imagen se va limpiando. Fijaos, vamos a ponernos así por aquí. Veis que al principio tenemos un poquito de ruido. Poco a poco, si lo dejamos, se va limpiando para mostrarnos un resultado más limpio. Así que nada, con eso ya veis un poquito cómo funciona esto. Y veis también que la previsualización, ahí veis el cambio entre Eevee y Cycles. La previsualización de Eevee es bastante buena. Tiene sus cosillas. Veis que la sombra, si nos acercamos, pues tiene bordecillos, porque al final son cálculos aproximados. Pero más o menos da el pego y nos permite, por ejemplo, hacer cosas como ver dónde van a caer las sombras de esos objetos. Por ejemplo, digo, quiero que esta jarra, por ejemplo, la sombra de la jarra esta, tape esta copa. Bueno, pues ahí estamos viendo que la va a tapar. Luego, para el render final, nos vamos aquí a Cycles. Y ahí tenemos esa sombra tapando la copa. Muy bien. Pues ahora que sabemos así lo básico de estos dos principales motores de render, que sabemos lo que es Workbench, que es el visor en el que trabajamos, y que sabemos cómo activar estos modos, y recordad que esto lo podemos cambiar con Z, pasar de modo renderizado a modo wireframe, a modo sólido, a modo look dev. Vale, aquí vamos a desactivar las luces. Entonces, sabiendo eso, en los próximos vídeos vamos a empezar a poner algunos materiales básicos a nuestros objetos y vamos a tratar de hacer un render completo de esta escena, tanto en Ibi como en Saikas.